Lamentable, vecinos del sector del milagro se quejan de que el camión recolector de basura tiene días sin pasar por su zona y cuando lo hace su tránsito es demasiado rápido que impide a los pobladores de esa zona alcanzarlo para entregar sus desperdicios debido a esto se vienen acumulando en las esquinas de este sector montes de basura los cuales emanan un olor fétido e insoportable para los vecinos del sector del milagro señores buenos días, hago este video, mire ven, ayer la basura ha venido por este lugar, el milagro 1 pero que paso que ellos no han recogido por esta calle ellos solamente han ido en la parte de ya al fondo del milagro 1 pero entre el milagro 1 y San Martín no han recogido la basura y todo está en la calle lleno de basura otros días también pasan pero nunca tocan su campana o su música que ellos siempre ponen, miren la basura todos acá, todos los vecinos hemos sacado la basura y sin embargo está todo amontonado no sé no sé por qué lo hacen así todo está lleno de basura todo allá también la basura también es igual todo está amontonado de basura todo no es posible ahora dicen que ellos vienen de embranito de embranito y ni siquiera tocan su bocina ve miren la basura lleno de basura acá allá también hay otro poco de basura todo está bien toda la calle hasta el fondo entonces Gracias.